La mejor FM te pone frente a frente con Pocas amistades, a la más sincera la llevo en la lista Los dos carnales He revisado el pásalo, que lo mantiene por parón Escúchalos antes del concierto Somos la estación de radio que te acerca a ellos Gana tu lugar para estar en el soundcheck de su presentación Tú que sabes de pobreza, si has vivido entre riqueza Tú puedes estar en el soundcheck de los de San Pedro Coahuila Los dos carnales Acuérdense ese Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Poniéndote cara a cara con tus artistas favoritos Está aquí nomás, la mejor FM 92.5